El bien vivir para mí es saber que mi hija va a crecer en un país donde pueda desarrollar oportunidades. Es saber que mi hija va a crecer en un país seguro donde pueda salir con sus amigas y llegar a casa sana y salva. Es saber que mi hija va a poder vivir en un país en armonía con el ambiente. Para mí el buen vivir es que mi hijo viva en una sociedad con valores, con principios y que tenga las mismas oportunidades que yo tuve de niña, que tenga educación, que tenga salud y que tenga oportunidades. Para mí el bien vivir es el poder compartir tiempo de calidad con ellos. El poder generarles una educación buena con espacios inclusivos, solidarios, de recreación, cultura, arte, generar competencias y habilidades para una mejor costa rica. El buen vivir, especialmente en este día tan especial como el día de las madres, aunque debería de ser todos, es poder compartir en familia, darle el apoyo emocional, espiritual, la compañía, escuchar a nuestros seres queridos, muy particularmente a nuestras madres. Así que el mensaje es que en vida podamos disfrutarlas y compartir, proveiéndoles siempre tanto un buen vivir a nivel emocional, espiritual y mental. Bueno, lo que yo quiero aconsejarles a mi edad, que no por ser adultos mayores nos dejemos de que nos tenemos que divertir y gozar de todo lo que Dios nos da. Ser felices, disfrutar a nuestra familia, disfrutar nuestras amistades y disfrutarse uno mismo para ser felices, que eso es lo principal. No estar rispiando ni sufrir. Hay que echar al aire todos los malos pensamientos y todo lo malo que a veces se tiene que vivir uno. Hoy como día de las madres me gustaría que toda la familia tengan tres comidas al día. Mi mayor risa de las madres es que todas las mujeres podamos disfrutarlas en un ambiente inclusivo. De aquí en compañía de mi mamá y de mi hijo, lo que yo quisiera es un país en el que todas las mujeres podamos disfrutar de mi edad, sin tener que ser acusadas o abusadas.